de larga duración. Nuestro alcalde Javier Ayala me ha pedido que le excuse ya que por motivos de agenda no puede acompañarnos hoy en la inauguración de estas jornadas, pero en su representación tenemos con nosotros al responsable del área de desarrollo económico Francisco Paloma. Las jornadas que vamos a realizar hoy forman parte del proyecto Vulcano. Como sabéis, está basado en itinerarios integrados de inserción sociolaboral para personas desempleadas de larga duración y personas vulnerables. Este proyecto está cofinanciado al 50% por los fondos sociales europeos y pertenece al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, ALPOEFE, que dura del año 2014 al 2020. El objetivo de esta jornada no es otro nada más que compartir y visibilizar algunas experiencias que pueden ayudar a mejorar la empleabilidad de aquellas personas desempleadas de larga duración, que además nos va a invitar a reflexionar sobre algunos aspectos o medidas que serían necesarias para la mejora de su inserción sociolaboral y ofrecer un mejor apoyo a aquellas personas desempleadas. Sin más, voy a dar paso al teniente alcalde del área, Francisco Paloma, que ha venido a inaugurar las jornadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. La verdad que he encantado de poder estar en una jornada que me consta de perfil especialmente técnico, pero al mismo tiempo también con buenos aliados y con buenos amigos del tercer sector, que es una de las cuestiones que precisamente en esta breve introducción a mí me gustaría subrayar. El reto de la inserción laboral de las personas desempleadas de larga duración. La propia denominación de desempleados de larga duración ya nos está marcando aspectos que van más allá meramente de cuestiones estadísticas. Estamos hablando del riesgo de cronificación y del riesgo de estigmatización. Factores psicosociales que nos hacen entender que más allá de las estadísticas están reflejando toda una realidad que requiere de una intervención con el máximo de rigor técnico, con el máximo de conocimiento de políticas activas de empleo, pero también colocando a las personas en su plenitud en el centro de las preocupaciones. En este caso, cuando además estamos viendo cómo intentamos establecer espacios de intercambio de buenas prácticas y al mismo tiempo lo hacemos teniendo en cuenta los diferentes agentes y diferentes actores que intervienen, actores institucionales, y aprovecharé para hacer una reivindicación de la perspectiva municipalista y al mismo tiempo de actores, como decía, del tercer sector. Clave, fundamental, porque cuando utilizamos una categoría como desempleador de larga duración también tenemos que focalizar y segmentar en la realidad territorial y en la realidad plural, social, en la que nos vamos a encontrar. Por eso es estupendo saber que en la composición de la jornada contamos en las diferentes mesas, no solamente como espacios de diálogo, de intercambio, como decía, de buenas prácticas, emulación de buenas prácticas y también de las que no han funcionado bien entre diferentes instituciones, particularmente la administración local, sino también mesas como con las que estamos particularmente aquí, desde el CIFE, desde Fuenlabrada, trabajando, como el Secretariado Gitano, la Fundación Santa María la Real, o Acción contra el Hambre, veo también Cruz Roja y otras entidades de nuestra ciudad o aliados y aliadas de nuestra ciudad que nos permiten incorporar esa riqueza tan importante a la hora de abordar un tema que tanto nos preocupa y que tanto afecta. Y que decía con esos dos términos de cronificación y estigmatización. Decía que quería hacer una reivindicación de la perspectiva municipal porque todos somos conocedores que en el actual contexto de competencias y de marco normativo se ha achicado, se ha aminorado, se ha reducido mucho la capacidad de intervención en plenitud de un actor que consideramos que es fundamental, que son los ayuntamientos y la perspectiva local. Esa perspectiva de entrar directamente en las políticas activas de empleo, no solamente hacer subsidiarios o simplemente ejecutar e implementar lo que están marcados por otras administraciones, sino directamente participar en el modelaje porque los técnicos y técnicas, porque los profesionales del territorio, de la realidad local, conocen todos sus elementos, conocen realmente con quien están trabajando y eso debe de estar incorporándose en el diseño, en las primeras fases de cualquier tipo de programa, como por ejemplo en el desarrollo de un programa vulcano. Así nos lo recomienda también la Comisión Europea y las instituciones europeas, que se tenga en cuenta la perspectiva local. También lo dice la propia normativa, pero cuando luego vamos a las competencias, creo que no es un tema para mí, creo que no es un tema de poca importancia. Al final la vida cotidiana se desarrolla en espacios locales y, como decía, no podemos reducirnos meramente a una definición estadística. La verdad que muy contentos todo el equipo que estas jornadas, pues hagamos de anfitriones, creo que la composición de las tres mesas va a poder hacer que se compartan diferentes reflexiones, pero también propuestas, porque eso es a lo que vamos también, proponer cosas para intentar abordarlo y mejorar, deseando que sean unas jornadas productivas y que, bueno, pues para los que no se ha ido, pues bienvenidos y bienvenidas y que sea, pues como decía, al máximo también una oportunidad para hacer buenas amistades y buenas alianzas para un tema que tiene que estar en el top de la agenda institucional y social. Muchas gracias.